sin fronteras con Reina Luna. En Texas muchas personas perdieron la vida a consecuencia del COVID pero también miles salieron airosas de los cuartos de terapia intensiva. Para esas personas al salir posiblemente tendrán también que lidiar con otros problemas de salud subsecuentes debido a los problemas que tuvieron en los pulmones especialmente. Sobre el tema el doctor Héctor Amaya nos explica. Si usted es uno de esos pacientes afortunados que han sobrevivido al coronavirus es muy importante. Ahora hay nuevos lineamientos también para poder continuar el cuidado de los pacientes que han sido sacados de los cuidados intensivos y que han sido mandados para la casa. Recuérdese que todavía hay muchas complicaciones del coronavirus y una de esas complicaciones es fibrosis pulmonar que es una enfermedad de bastante y que no tiene cura. Además de eso tenemos que puede ser progresiva. Además de eso tenemos también pacientes que tienen que ser seguidos después de ser descargados del hospital. Afortunadamente ahora tenemos lineamientos de la sociedad del pecho para poder seguir a los pacientes con eso. Uno de esos podría ser una radiografía de tórax para ver cómo está el estado de su enfermedad. Dependiendo del caso así y la severidad también podría necesitar ir a la emergencia y ser evaluado por embolismo pulmonar y además de eso ser evaluado por tomografía axial compotereza o CT scan del pecho para poder prevenir algún embolismo pulmonar o tratarlo. Recuérdese que la enfermedad del pulmón es uno de los más importantes del coronavirus y tenemos que recordar que hoy en día vienen las fiestas. No queremos tener un ser querido que esté muy mal. Les doy muchas gracias a esto, al programa Sin Fronteras por darme la oportunidad de estar aquí. Soy el doctor Ana Maya, ciudad de Hueslaco. Muchas gracias. Gracias doctor. Está usted bien informado. Buenos días Texas. Buenos días Tamaulipas.